Se viene una jornada ganadera en Colonia Benítez y vamos a hablar con el aire mensual José Roselo que se desempeña en el área de investigación de la estación experimental agropecuaria del INTA de Colonia Benítez. Así que, ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, muy bien, gracias por este contacto, por este tiempo para estar con nosotros acá por Radio Nordeste y por Canal 9. Bueno, muy bien, ¿se viene esta jornada ganadera, ingeniero? Sí, sí, mañana por suerte tenemos la oportunidad de disfrutar de una jornada que creo que va a ser muy fructífera para todos porque realmente tratamos tres temas muy relevantes en la producción ganadera. Uno más a nivel predial, que son las tecnologías que nosotros podemos usar en nuestras explotaciones ganaderas y sobre todo allá, que se trataría más un repaso de algunas herramientas que tenemos disponibles dentro de la institución para aportar al sector productivo como para mejorar los indicadores productivos justamente y algunas herramientas también nuevas. Eso lo va a tratar el doctor José Roqui con el tema de la nutrición temprana del ternero. Eso es vinculado a la parte más técnica, pero después, más fuera de lo que sería la cuestión predial, también se van a tratar dos temas que son fundamentales, que el mercado, las perspectivas de mercado con el licenciado Gileta y también cómo nos va a acompañar el tiempo en una visión de mediano, corto y largo plazo para ver cómo tenemos que nosotros adaptarnos a nuestras explotaciones para ser más eficientes en el uso de todos estos recursos. Claro. Ingeniero, ¿cuáles serían las prácticas más, digamos, relevantes en este momento para la ganadería de cría? Bueno, por eso justamente en la jornada se van a explicar algunas prácticas que son muy importantes en esta época del año y sobre todo las perspectivas climáticas. Nosotros en esta época del año lo que hacemos es apuntar a ver qué nos sucede con la oferta forrajera principalmente, ¿viste? ¿Por qué? Porque deberían empezar a comenzar las lluvias y el comienzo de las lluvias lo que va a hacer es que mejore la producción del campo natural y en caso de nosotros tener la posibilidad de poder realizar alguna siembra de alguna pastura megatérmica o algún otro tipo de pastura que nos permita mejorar la oferta forrajera. Porque arranca generalmente, con la lluvia arranca el periodo de servicio, ¿no es cierto? Que en ganadería de cría es un aspecto fundamental que define nuestra producción y bueno, entonces nosotros acá tenemos que empezar a evaluar que, por ejemplo, si viene un año un poquito seco, ver la posibilidad de aquellas vacas que estén en baja condición corporal, hacer algunas prácticas de manejo de la lactancia como los estetes y los terneros para que puedan quedar preñadas en estos servicios y no volver a saltear esas vacas. De esa forma mejoramos nuestra productividad, ¿viste? Entonces es un momento crítico para nosotros dentro de la ganadería porque tenemos que evaluar cómo viene el año para ver si decidimos hacer alguna siembra en particular o ver cómo responde el campo natural para poder manejarlo y ver en qué fecha nosotros arrancaríamos el servicio, ¿viste? Por eso es muy importante hacer este punto, aclarar este punto que siempre nos da una mano para que nos pueda definir la productividad del año que viene, ¿viste? Ingeniero, tengo entendido de que a pesar de que tienen que comenzar justamente las lluvias, aparentemente este invierno, por lo menos en la zona este de la provincia del Chaco, que es un poco la parte más ganadera de nuestra provincia, vino bastante bien con el tema precipitaciones, digo, para ser invierno, ¿no? Sí, vos sabés que una de las últimas lluvias fue muy abundante, cosa que no teníamos hace muchos años, el año pasado y el anterior, y el anterior inclusive nosotros empezamos recién con las lluvias importantes pero en el mes de octubre y noviembre ya viene entrada la primavera, ¿viste? Claro. Y ahora ya, por suerte, algunos campos han recuperado algo del perfil, de humedad en el perfil, más allá que las temperaturas por ahí no favorecieron mucho al crecimiento, acordate que la oferta forrajera general está compuesta por especies tropicales y subtropicales que necesitan temperaturas para su crecimiento, pero de todas formas no se pierde tanta agua por transpiración o evapotranspiración con estas condiciones climáticas, así que esperamos que haya algún rebrote de algunos campos, ¿viste? Pero siempre, siempre es importante que nos siga acompañando esto porque así tuvimos una lluvia de buen milimetraje, digamos, pero el tema es que, ¿viste? Que eso se va rápido y, bueno, y los campos empiezan otra vez y pasan dos, tres, cuatro semanas sin otra precipitación que acompañe, por ahí, ¿viste? Volvemos a quedarnos en una situación de déficit. Claro. Ingeniero, y le consulto, ¿qué cantidad de productores van a estar participando mañana? Mira, hasta ahora lo que tenemos dentro de lo que sean inscriptos, alrededor de 150 personas ya inscriptas, más algunas facultades de ciencia agraria y veterinaria que están viniendo de corrientes, o sea, esperamos por arriba de 150 personas que es el público. Son tres temas muy, a mí parecer, muy importantes, ¿viste? Porque, y además son tres personas que tienen mucha experiencia en los temas que van a tratar, creo que le van a poder sacar el jugo a la temática y, por supuesto, las visitas que tenemos dentro de la unidad para mostrar un poco lo que se viene dentro de la investigación, ¿no? Claro. Ingeniero, ¿qué esperan? ¿Cómo le puedo explicar? Decirle, ¿con qué idea ustedes quieren que salgan los productores que asistan? Bueno, esa pregunta es muy buena. La idea es que puedan tomar algunas ideas justamente principales como para llevarlas en práctica y planificar, ¿no es cierto? Porque con una situación que no depende del productor, pero puede darle un panorama general de cuál se van con el mercado de la ganadería, con una situación climática que por lo menos puede tener una perspectiva, y tampoco depende del productor, pero puede tener una perspectiva, y también todos los aspectos técnicos que sí ya dependen del manejo predical, que nos pueden ayudar a sostener algunos cambios en estas otras esferas, tanto la climática como la cuestión más económica. Por eso, si el productor puede salir con algunas ideas principales de cómo llevar en práctica algunas cuestiones según las perspectivas climáticas, económicas, y teniendo la herramienta técnica de qué hacer en esas situaciones, me parece que eso es el objetivo que tenemos dentro de la reunión. Ingeniero, para cerrar la jornada de esta nota, ¿la entrada es libre y gratuita, no es cierto? ¿Y a qué hora comienzo esto? La entrada es libre y gratuita, se los espera a partir de las 8 y media, 9 de la mañana, donde se verán inscribir, y ahí saldrán primero a hacer unas recorridas por tres paradas que se hacen, que son de nutrición, sanidad y algo de pasturas, y después a las 11 de la mañana nos encontraríamos ya en la carpa para disfrutar de las capacitaciones, y después alrededor de las 14 estaríamos cerrando con un almuerzo. Muy bien, excelente. Ingeniero, gracias por este contacto para Buendía Nordeste y por supuesto para Canal 9 también de la Ciudad de Resistencia. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer para nosotros poder difundir este tipo de jornadas, y gracias a ustedes podemos llegar a más gente. Muchas gracias Ingeniero, muy amable. Bueno, gracias Ingeniero. Gracias, que tengan buen día. Igualmente. Gracias, que tengan buen día. Esta jornada mañana ganadera en el INTA, así que bueno, esperemos que aquellos estudiantes, productores, realmente vayan, todos los días se aprenda algo nuevo. Por supuesto. El INTA está haciendo un buen trabajo de capacitación para que aquellos productores, sigan aprendiendo y sigan, por supuesto, desempeñándose en su trabajo de ganadería, como tiene que ser, correctamente y cómo se tienen que hacer las cosas. Aparte, el campo es un aprendizaje constante. Todos los días. Todos los días es un aprendizaje justamente para la gente del campo, porque ningún día, ninguna campaña, ningún año es igual al otro. Así que bueno, bienveniden sean estas jornadas. Buenísimo. Bueno, muy bien.